Dios mío, pero ¿hasta cuándo y hasta dónde va a llegar el abuso en Venezuela? Yo le pido públicamente a Trump, que dijo que él iba a resolver ese problema, que haga algo. ¿Y dónde está la gente? Yo me siento tan avergonzada de ser dominicana en este momento, porque la República Dominicana apoyó esta vagabundería de Venezuela una vez más. La OEA intentando hacer algo y una rumba de sinvergüenza apoyando todo lo que está pasando en Venezuela. La gente muriéndose de hambre. Es una dictadura ya lo que tiene el estúpido de Maduro y el mundo entero a sus pies. Y cuando alguien intenta hacer algo como la OEA, no hacen nada. Pero ¿y qué es lo que está pasando? ¿Qué basura es el mundo, señores? ¿Cómo va a ser que nosotros, la mayoría, no somos basura? Nos vamos a quedar con los brazos cruzados mientras vemos la barbarie que está pasando en Venezuela. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Yo incito a todo el mundo que proteste, que suba las redes, que diga cosas. Basta ya. El mundo se tiene que unir. Los malos no pueden dominar a los buenos. ¿Cómo va a ser que esta gente que está unida al narcotráfico, que se sabe que lo que han hecho es destruir un país rico como era Venezuela, que la gente está buscando en la basura para comer, y nosotros no hacemos nada? Yo no lo puedo creer. Lo único que yo puedo hacer es protestar, subir y darle gratuita a todo lo malo que pasa en Venezuela. Y me voy a morir haciéndolo. ¿Usted qué carajo va a hacer? Dígame.